...nuevos casos de COVID-19 desde hace una semana. Ante esto, las autoridades evalúan la creación de una burbuja de viajes. Alentadoras son las noticias que llegan desde Australia. El país lleva una semana sin registrar nuevos casos de COVID-19. Este avance en el control de la pandemia ha permitido a las autoridades evaluar la creación de una burbuja de viajes, es decir, abrir la frontera con países del Pacífico con el nivel de riesgo más bajo de contagios. Una decisión que quedará en manos de los asesores médicos del país. Y es que actualmente Australia solo permite el ingreso de viajeros procedentes de Nueva Zelanda. Sus demás fronteras internacionales permanecen cerradas desde marzo del 2020. Desde el inicio de la pandemia, Australia acumula más de 28 mil casos positivos y casi mil muertes por coronavirus.